en el centro de salud de Pacora, donde apreciamos a un grupo de personas que están esperando recibir la la vacuna. El proceso de vacunación continúa en los diferentes establecimientos de salud de la región Lambayeque. Tras conocerse pues el incremento de casos de contagios. Vamos a ver de acercarnos. Justamente estamos no se está realizando como normalmente se se ve se venía haciendo pues en en los instituciones educativas. Hoy vemos que las personas en un reducido número están haciendo sus sus colas aquí en la puerta del centro de salud. Señora, buenos días, esperando la la vacunación. Sí. ¿Qué dosis es ya? La tercera. La tercera dosis, el refuerzo, ¿no? Hay que cuidarse, estamos en una ola de incremento de casos. Sí. ¿Qué vacuna le toca? Ajá. Muy bien, estamos por acá. Señora también esperando su turno. Sí. ¿Desde qué hora está? ¿Está esperando harto rato? No, hace ratito que llegaste. Recién ha llegado. Sí. Bueno, hay un grupo de personas que están esperando, reiteramos aquí en los exteriores. Bueno, menores, menores de edad también. Hola, buenos días, ¿vas a vacunarte? Sí. ¿Cuántos años tiene? ¿Menor de edad? Sí. Bueno, te han pedido ahí llenar un una ficha y vemos también que están personas esperando su turno. Esto ocurre aquí en los ambientes de el centro de salud de Pacora. Le podemos apreciar, pues, hay personas, vamos a tratar de ingresar justamente una persona, va a ser vacunada. Vamos, nos indicaba la enfermera que es hasta la una y con treinta minutos que va a durar esta vacunación. Sí, enfermero, hoy y mañana es la la vacunación? No, solo el día de hoy. Solamente el día de hoy. Sí, estamos hablando del día viernes, solamente hoy día nos dicen hasta la una con treinta minutos. Ahí está el caballero esperando, las personas que están. Este es el centro de salud de Pacora, reiteramos, las personas que están esperando aquí en los exteriores, esperando su dosis de vacunación, alguna segunda, la tercera dosis, y de esta manera cuidarse. Reiteramos, hay incremento de casos incluso aquí en Pacora, que amerita, pues, tomar las previsiones del caso. Y la una, la una de las formas más acertadas es, pues, protegerse con las vacunas. Esto está ocurriendo a esta hora de la mañana, aquí en el centro de salud de Pacora.